¿Puedo tocar con esto? Sí, es tuyo, todo ¿Mañana? Camila, ¿qué es eso? Ya va, pero hay que hacer tu video de saliéndolo No puedo creerlo, Camila Mira lo que dice 50 surprises 50 surprises Este es más fino Este es más fino Este es más fino Yo no pedí esto ¿No lo quieres? ¿Devolverlo? Sí, es que sí ¿Te ayudas? Sí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! Por eso ahora en adelante vas a ser muy bien Te vas a portar súper bien, ¿verdad? Te vas a portar muy... ¿Lo prometen? Promételo para que tú te quieras ver el video Sí ¿Vas a llorar? ¿Estás muy feliz? Sí, le vamos a mandar el video ¿Llora, pues? Ay, mi princesa, no llores, mamá Esto es felicidad Sí, te lo mereces cosas, fila Porque te portaste bien Y tuviste muchas sorpresas Mami, bella Te lo mereces porque eres una niña buena Y has hecho muchas tareas lindas Te lo mereces ¿Estás feliz? ¡Oh, mi vida! ¡Eres un ángel! Por eso Dios te premia y santa Porque el niño de su santa ¡Ay, hay una cosa! Que tienen que destapar al niño de su ¡Hola! ¡Hola! ¡Dios le dé muchas bendiciones! ¡Niño de su banda! ¡Ayuda!